De suma importancia, eviten vacunación global, no dejarnos engañar, confiar en Dios y compartir su amor y verdad, no tengamos miedo, donde hay amor no hay temor, lean apocalipsis, no se vacunen, no se pongan el chip, porque al hacerlo le pertenecerán a la bestia, confíen en Dios, arrepiéndanse, recen el rosario, he's coming soon, get ready fam. Ese es un rapero anunciando su disco, he's coming soon, get ready fam, yeah, wait for Mother's Day, that's when I'll be dropping my album, I love you mom, he's coming soon, get ready fam. ¿Por qué nos dices que no nos vacunamos? Todo iba bien, la rola estaba bien, tu opinión de las cremas estaba bien, no es justo que nos engañen, creo lo mejor para todos ustedes. Buenos días, para concluir el tema de las vacunas, les comento este video, vean el principio, llámenme loca si quieren, pero por favor investiguen, investiguen todo, investiguen mucho, no es justo que nos engañen. Sí, es que mira, está la diferencia entre ser creyente y ya caer en la babosada, que es lo mismo que pensar que el coronavirus te lo vas a poder, vas a estar exento del coronavirus si traes el aléjate en la cartera para alejar a los enemigos. Está bien la cantada, están bien los mensajes con cubrebocas, no está bien que promuevas que la gente no se vacune, porque justo lo que me estaba dando risa al principio, dije como, quiero ver toda esa gente que no vacuna a sus hijos, ahora que todo el mundo está esperando una vacuna que te permite estar en paz en la calle, ¿quién no la quiere tener? Y me sorprende porque sigue habiendo gente que así le digas como, güey, esta es, listo, la solución para el mundo te va a decir como, tú eres más fuerte Jesús, no quiero el chip de la bestia. Es como, güey, ¿cómo esto te vas a curar, güey? Esto va a estar tosiendo dentro de una caca respiradora en un hospital.